Música Rima y kamulaikichik ilaqtama si ikuna ima inaliyam kachkan kichik willaku y constitucional ukuntakabam napa ikam uikichik ila palyaikichikta Ari, Tribunal Constitucional Wasim, runa simipi willaku ikunata Chihirichimujkan ila palyaikikpah Nyuhamkane nadiesko ruiz, nyuhu parikullaku ikunata Bunariksizu Tribunal Constitucional Wasim, kamayikachin Callao Municipalidadta, telefonía antenata amara churanankupah Tribunal Constitucional kamayikachin Cooperativata, susyuntayam kainingman putichinamba Harjuruptinku, harca kunapaj derechu kaskanraikus kutinja Hatun yachai wasiha, manas hargan manchu, yachah kampus nishaman ya ikunang mantaha Tribunal Constitucional sentensia gispi chishampi ni ikamuzha Manam yu ya iwan ruaychu, si chusma pensión eskolar manta bingsis kampuncha uya Hayache iha, chay mantak amakak manta chaskinamba Tribunal Constitucional Wasim, kayao Municipalidad Provincial takamayikachin Amara jantena kunata, churanankupah Iman atatag ruangaku, kuna yachah su Expediente 01-272-2015 P.A.T.C. yupeikunawangmi Tribunal Constitucional gispi y kachishka, amparo jatipaita Idlas peru, chura muskangman, sayar ispa Faisi mañakuska, kayao Municipalidad Provincial takama Tupa nishaman, chura ikuchunku Licencia kunata, jurgunankupah nishpa Iachan allankutahmi, kaya antinakunapa Radiaciones nishanchik, amaru nakunata Nitak, huayranchik tapas, usuching mankuchu Aswanha, liaktarunakunam, derechumpi kachkanku Rimarinankupah, imasasachaku ika yaptimpas Tiazhan ku pachapi Tribunal Nimo, si chusmarunakunah, haukalya Manaunguspa, mana tiaita atiptinguha Hinaptinga, estado man mañakunanku Kamachi ikunata, urjusparunakunata Wahaichanampah Tribunal Constitucional Iguasis, Kamaikachin Cooperativa Piyamka Jorunata, Kutinampah Imaraiku, mana chanimpis, jarjuskakasja Kaya pachikui manta, kuna ghiachasu Tribunal Constitucional Iguasi, jizpi ikachisja Amparu, hatipaita, kaita, mamerto Francisco Lino Valderrama, chureikusja Cooperativa de Ahorro y Crédito, San Jose Zutiyujpa, Contrampi Expediente 03794-2017 P.A.T.C. Yupaiwan Sentenciapis nin, liapanku, rimapayanakuyikuspas Jurgurusjaku, mamertolinota Hanhailla, asuanha Artículo iskai chunga hukniukakpim Cooperativa P.A.K.M.A.C. Kamachi nin kunapi kaxi, inconstitucional Imainampi, jarjuskaruna Mana kutipakuita atipting Jarkakunampah Tribunal Constitucional Iguamun Manam Allinchu, Consejo de Administración De la Cooperativa San Jose Jarjusjanja Chaimi kamaikachin Lino kaxta One kliamakaj kutinampa Jatun yachaiwaseja Mañas jarkan manchu Yachajanin Yai kunan mantaja Tribunal Constitucional Wasin Jispi y kaxizja Sentenciapis Jatipaipi Kunan yachazo Tribunal Constitucional Kamaikachin Zapata Kama Privada Jatun yachaiwase Antenor Orrego Trujilluman Takajta Segundo Américo Mantía Riva de Neira Kaiman Yai kunampah Yachaj Programa de Complementación Pedagógica Kasjandraiku Jinalataj Facultad de Derecho Nisjapi Tukuikamuptin Paitas Mana Yai kuchita Munas jakuchu Cheinapi Usuchizpa Yachanampah Derechun Kasjanta Jinalataj Yachatipaita Ruanampah Expediente 01449 2018 P.A.T.C. Yupaypi Sentenciapis Jatipas Jankuraykum Graduaz Hakuna Jinalata Yachakuna Kanku Jatun Yachaiwase Yachapakukuna Jinaptingha Amas Jarkanman Kuchu Mana Ima Juchan Kaptingha Yai Kunampah Mantillaja Manas Pasas Hachu Nita Jruas Hachu Práctica Preprofesional Nisjata Manas Tukus Hachu Yachaininta Yachaiwase Junkahuk Niyu Huatapi Jinalataj Yachaiwase Junkah Yachaiwase Yachaiwase Antenor Arregopi Yachas Jaisi Nikon Kupaik Mana Yai Koumancho Ima Paz Nisio Juchapachas Jakab Diyan Manas Yui Yaiwan Ruaichu Bincis Jallan Punxau Guajiai Kupting Pincium Antapagaj Arunata Itata Jinas Paz Nikon Mananya Mugawaiki Jaskis Kaya Pachikui Manta Hasta Buen Kuna Yachas Guarma Kunapaj Jinalataj Sipas Magta Chakunapaj Mi Kachkan Derecho Yachan An Kupaj Jairaikum Tribunal Constitucional Huasi Nikamurja Manam Yuyay Niyuk Kichu Sichusma Guarma Pataita Mamaman Chai Punxau Ya Willianki Zapakilla Paganan Manta Jaijina Manapag A Maña Yachai 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 Kuinampag Expediente 00538 2019 PATC Yupaiguan Uyrahocha Colegiado Nikamusha Llepaikupa Hamutainikuraikum MVVH Guarmapa Taitan Amparo Jatipach Churashanja Gispinham Privada Iachai Yachai Yachipa Manuel Pardo Suti Yuchpa Contra Ampi Sentencia Jatipashan Pimnin Kaya Yachai Yachai Manak Kahtauan Matriculaita Munas Hacho Taitapa Warmi Churinta Primer Graduman Yaikunampag Primariyama Iskai Guaranja Chunkapuzah Nioh Watapi Imainampi Taitan Chai Yara Iskai Chunkai Iskai Nioh Punxau Enero Kilata Iskai Guaranja Chunkapuzah Nioh Watapi Pagar Upti Kait Tukupain Ndaha Iskai Chunkapunxau Diciembre Kilata Iskai Guaranja Chunkah Nioh Watapi Paganan Kazja Kait Willak Ikunawam Ika Ika Machair Jamón Chik Lactama Silla Ikunah Azt Tauan Riksina Kipa Jatimo Aiko Kait 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 Facebook Instagram Jinalata Twitter Ukuntakama Ancha Tamriksik Kikik Jatik Kait Kikik Manta Nyuha Wanja Jawan Kambanya